Es un corte que termines con esto. ¿Quién pide? Los planteles de fútbol. No, se queda. A ver, se queda. Son muy putañeros los padres de fútbol, ¿no? Sí, ¿no? Son tremendos, ¿no? No, no, sí. Vos te pregunto, qué sé yo. Los de acá, ¿no? Sí, se quejan, pero sí. Y las concentraciones se hacen largas. Ajá. ¿Y algunos top, top tuviste? Top. Sí. Sí. ¿Equipo? Uno que se casó hace poco. Me quedé. No, no, no. No, en su momento había tenido... Algo ahí con Marcos Rojo. Con Marcos Rojo, mira. ¡Tatuado! Marcos Rojo. Marcos Rojo. Marcos Rojo. Nos ve, nos ve. Nos ve, sí, sí. Y creo que lo tenés con el... Tuvo que iramos con la señora, Marcos Rojo. El amigo el polaco. Es el que llevó el polaco al mundial. Claro, yo me había sacado una foto con ellos dos. Claro. Yo recién llegaba acá. Por eso el artículo de Agüero. Porque yo soy de Chaco. Ah, venías de recién llegada de Chaco. Claro. Yo me saqué una foto con ellos dos, la subí. Y se ha molido. No tengo Marcos Rojo. Espero que no me digas. ¿El pocho la ves, sí? No, no, no. Riquelme. Silencio. Es amigo mío. Es amigo mío o no te feta con él. Yo pregunté si es un silencio. Silencio pasó. Se culpró. Es una admiración hacia él. Pablo Comelles. Pablo Comelles. Esta es la chica que hay que pagarle diez mangos para que hable y cien para que se cague. El Kun Agüero, no, no le demos un disgusto a la princesita. No, no, no. ¿Ves eso no? Porque dice no rápido. Ese es... Claro, ese fue un no. Es un no rápido. Con Hugo la Madrid, con el... No sé quién es. No, no lo conocés. El volante central. El volante central. No lo conocés. ¿Cómo lo vas a una gloria de Racing? Por eso no lo está mirando. Se está cagando de frío. Bueno, terminamos.